Este es la boda muy viejita Este es la boda muy viejita Este es la boda muy viejita Lice ¡A paso, gilandaro! ¡Vamos a la conquista de tu corazón! ¡Muñequita, dice! ¡Un dulce encanto! Quiero emborracharme de angustia y de pena Quiero olvidar mis penas tomando mis herpes ¡Chigas! Tanto he llorado por ese amor Ya tanto he sufrido, ya no puedo más Tanto he llorado por ese amor Ya tanto he sufrido, ya no puedo más Quiero emborracharme de angustia y de pena Quiero olvidar mis penas tomando mis herpes Tanto he llorado por ese amor Tanto he sufrido, ya tanto he sufrido, ya no puedo más ¡Vamos viejita! ¡Vamos viejita, dice! ¡Canta! ¡Vamos viejita, dice! 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 Diferente, pero eras peor que todos, un lobo vestido de cortero. Me diste donde más se dolió, dice. Ay, mi viejita, ¿qué te habrán hecho? Pero ya llegará un amor sincero para ti. Hey, hey, sí, sí. Y todos, ¿qué estamos? Aparentaba ser bueno. Igualito que. De muy nobles sentimientos. Así son ellos. Aparentaba ser bueno. Muñequita, cántale ellos. De muy buenos sentimientos. Chicas, ¿cómo le decimos a ellos? Las apariencias engañan. Hey, hey, sí, sí. Lo nuestro solo fue un fracaso. Obvio que sí. Las apariencias engañan. Hey, hey, sí, sí. Lo nuestro solo fue un fracaso. ¡Eso! ¡Eso! Olvídame como de día me olvidé. ¿Qué vas a hacer con tu papá? ¿Qué vas a hacer con tu papá? Solo buscar un troquete. ¡Vamos bailando! ¡Vamos gozando! ¡Vamos bailando! ¡Vamos! ¡Vamos, muñequita, dice! ¡Ese es fácil! ¡Ese es fácil! ¡Ese es fácil! ¡Ese es fácil! ¡Sí! 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 ¡Sigue! ¡Ah! ¡Vive la vida! ¡Gosa la vida! ¡Vive la vida! ¡Gosa la vida, corazón! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Vamos, mamachita linda! ¡Ey! 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 ¡Dile cómo baila, muñequita, dice! Dale con la puta, dale con el taco Dale, dale, dale Así como anoche Así como en la otra fiesta Richard Castro ¡Eso, eso, tú nace! Eso, eso, tú nace Dos Vasito por aquí, vasito por allá Vasito por aquí, vasito por allá Vasito por aquí, vasito por allá ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! ¡Muévete, muévete, muévete! Esta es la banda, muñequita Esta es la banda, muñequita ¡Es de la onda! ¡Muñequita! ¡Dice! ¡Muñequita!